De no haber sido por la ayuda de la técnica, Franz Haber Echabertka estaría atrapado por el olvido. La música de este compositor alemán tardó casi 70 años en volver al interés del público y fue gracias a la extensión del Compartiz, del MP3, gracias a la tecnología. Pedro Vázquez Marín, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien. A ver, repíteme el nombre de este señor, porque como es un músico poco conocido, a mí me cuesta trabajo pronunciarlo. Charvenka. 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 Franz Haber Charvenka. Bueno, es un señor fantástico y además olvidado, como tú has dicho. Sí, pues sí, era fantástico que ha hecho todo este tiempo ahí en el olvido. Yo creo que es una persona que no se ha rendido en el olvido. Esto, desde que muere al principio del siglo XX, que además vivió en la Primera Guerra Mundial, muy de cerca, murió un Bernín. Desde entonces yo creo que, aunque murió, no se hundió, porque fíjate, son esas músicas que tenemos que recuperar por su belleza, porque tenemos un Chopin detrás, tenemos un Schumann. Bueno, tú conoces la vida de este hombre y su música es verdaderamente espectacular. Repasamos algunos hitos en la vida de este hombre, vivió entre 1850 y 1924, fue pianista de concierto, se alabó la belleza de su tono, fue un reconocido intérprete de la música de Chopin, fundó su propia escuela de música en Berlín, dirigió Nueva York, pero desde los años 20, en esa grabación que estamos escuchando, prácticamente no había vuelto a ser grabado hasta el año 1996. Estos son los milagros, Pedro, que consigue el MP3, el sonido digital, el Compat Disc, fíjate. Desde finales de los años 20 a 1996, ¿cuántos casos habrá así? Bueno, hay muchísimo. Sobre todo, además, lo interesante de Miguel, este hombre, que estudió con Kulak, que bueno, te dirá la gente, ¿quién es Kulak? Bueno, Kulak fue uno de los grandes maestros que crean escuelas pianísticas en Europa, de su escuela, que era uno de los más importantes conservatorios en Alemania, pues salieron pianistas de talla, bueno, de talla mundial, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Charmenka, que además conoció a Liszt, conoció a los grandes, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa herencia que él tenía, pues el problema es que había tantísimos músicos en esa época que prácticamente era imposible que se percibieran todo. Claro, que pasan desapercibidos. Bueno, pues nosotros hemos sacado del olvido a un hombre que no se rindió, Charmenka. Pedro Vázquez de Marín, gracias, no te rindas. No te rindas, Miguel, un abrazo. ¡Gracias!